Tres cohetes fueron lanzados este miércoles desde Líbano hacia Israel, activando las alarmas antiaéreas en varias localidades israelíes fronterizas. Israel respondió al lanzamiento de estos cohetes con disparos de artillería hacia el país árabe en tres rondas de ataques distintas en dos horas. Este episodio se produce solo dos semanas después de otro incidente similar el 20 de julio, cuando dos cohetes fueron lanzados desde el país árabe hacia Israel, ante lo que el ejército respondió también con ataques de artillería. A medida que la crisis se agrava en el país árabe en Israel han aumentado los temores de que la situación de inestabilidad de alas a Hezbollah, apoyado por Irán, principal enemigo de Israel, o a otros grupos armados y derive en una nueva conflagración.